Isa González actriz, Instagram e Isa González reventó internet hace unas horas, pues apareció en su cuenta oficial de Instagram, con un atrevido y sensual traje de baño, enseñando a sus 4 millones de seguidores los resultados de una buena alimentación y ejercicio, con más de un millón de reproducciones, la mexicana decidió lucir su tonificado abdomen y diminuta cintura, generando cientos de comentarios positivos para la ya reconocida actriz de Hollywood quien está por estrenar varios proyectos, que bárbara, que cuerpazo, muy bien por ti, gracias Isa por mostrarte como eres, y motivar a la mujer a que se ame tal cual es, diosa mexicana, Cabe mencionar que Isa fue captada con el histrión norteamericano Josh Duhamel, con quien viajó a Cancún para pasar unas buenas vacaciones, belleza talía, vacaciones, traje de baño, bikini, Isa González.